Bueno, Santiago, en este momento estamos en el Central Freithof de la ciudad de Viena, es el cementerio principal, y este video te lo dedico a vos y también a tus alumnos del conservatorio. La razón por la que estamos acá es básicamente porque uno a veces habla de compositores como Brahms, de compositores como Beethoven, a veces uno escucha sinfonías franceses de Staus y se pregunta desde un lugar tan lejano dónde están esas personas, o sea, dónde están enterrados o cómo lucen en el lugar donde ellos están enterrados. Y la razón por la que estoy haciendo este video prácticamente es para mostrarte que desde la distancia uno también puede a veces tener mucha cercanía con la pasión de uno con la música. Acá, por ejemplo, tenemos la tumba de Brahms, ahí abajo está la fecha 1833-1897. Al lado tenemos a Johann Strauss, hijo, nacido en 1825 a 1899, y debajo la inscripción de que también está enterrado con su esposa, Adel, que era 31 años más joven que él, de hecho. Y seguimos por este lado. Tenemos a Chupa, este pequeño panteoneste fue dedicado por los choristas de este grupo de la asociación de cantantes. Más acá, dedicado desde la ciudad de Viena, en el año 1859. Lo tenemos a ver si pueden adivinar quién es. Simplemente, si miran este busto, quizás se pueden imaginar de quién estoy hablando. Les doy 5 minutos, detengan el video durante 5 minutos y piensen quién puede ser. Bueno, ahora les voy a mostrar quién es. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, nacido el 27 de enero de 1756. Murió el 5 de diciembre de 1791. Y acá lo tenemos a Beethoven. Originalmente, esta no es la tumba de Beethoven, esta tumba, él fue trasladado, de hecho, a esta tumba. Obviamente que es un monumento. Y bueno, no hay mucho más para decir, en realidad, sobre esto. Pero bueno, simplemente la idea era que les quería hacer una pequeña presentación sobre la tumba de esas personas de las que siempre hablamos. Y de las que a veces no tenemos noción de, en realidad, dónde están enterradas. Bueno, les mando un saludo grande y espero que hayan disfrutado de este pequeño video. Saludos desde Viena. Chau, chau.